¿Qué es el plan Remediar? El plan Remediar desde que nació en el 2002 fue una solución espléndida para la situación de crisis que estábamos pasando. Los medicamentos llegaban directamente a cada servicio, con los medicamentos esenciales que cubrían las patologías prevalentes. Lo que siempre decimos, el que sea efectivo y que el paciente que está enfermo, que consulta, pueda tener la respuesta inmediata del medicamento, es cerrar el círculo de la atención médica, o sea, es esencial. Medicamentos esenciales se llaman. Todo lo que es antifebriles, antiinflamatorios, los hipoglucemiantes, que es para diabetes, los hipertensivos como el enalapril, el losartán, todo lo que es la parte que nosotros complementamos, la parte de inyectables, corticoides, los antibióticos inyectables, o sea, nosotros imitamos el programa con nuestra producción y nuestra compra centralizada, reforzamos lo que es la distribución de nación en la misma modalidad. Lo más importante es decir que ahora se retoma porque el último tiempo estuvimos, lo que se recibía de nación era bastante irregular en cantidad y en variedad. Entonces, si esto se relanza como es y como llegaba en su momento, que tenían todos los medicamentos en cantidad suficiente, a nosotros nos permite ampliar lo que no llega y poder mejorar la calidad de atención.